Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, son ocho y pico de la noche mirando el 20.05. El acantilado, el accidente. Bueno, hoy hablamos en el temario del día de la cantidad de accidentes. Incendios forestales en Mendoza, en algunos lugares todavía hay inundaciones de algunas provincias. Un accidente de moto mortal en Misiones, otro accidente en Mendoza. El tema de la nena esta en Mar del Plata, trágica, cayó en el acantilado. Y ahí dice, no había carteles, es otro gran problema. La pregunta, esto tiene un seguro, tiene un siniestro, una responsabilidad civil, daño. ¿Quién se hace cargo de todo esto? Las intendencias tienen que tener algún tipo de seguro, quiero aclararlo por las dudas. Esto es importantísimo porque hay gente que parece que no asume esto y es grave. El cuatriciclo este que chocó al nene de 5 años y no sé dónde estaban los padres, o estaba con el padre y el nene andando solo contra una camioneta, una Amarok en Mar de Ajó. Ya habíamos filmado hace 3 años, ¿se acuerdan cuando pasábamos con la filmación? Y entre Costa del Este y Mar del Tuyú estaban todas las motos, está en la página. Y en un momento a la camarógrafa le dice uno de los cuatriciclos, moto chorro, va a decir cuatriciclos, y el responsable le dice, correte porque te pisamos. Estaba en la playa caminando, junto al mar. Ese es el gran problema que tenemos en la Argentina, y es la respetuosidad. Un país, conductas de mierda realmente, porque si analizamos que están las leyes y no se cumplen, y después viajamos por todo el mundo y decís, en Europa los derechos, y en Miami si no te gusta, y acá quiero saber mi derecho, y dónde están las responsabilidades que tiene que cumplir cada uno. Me parece que no. Desecho de los excrementos de los perros en la calle lleno, autos estacionados donde se le da la gana, semáforos y responsabilidades. Excelente la propaganda del Estado, donde muestra que vos te subís en la montaña rusa, y exigí que esté la barra de seguridad, pero en un auto así en 150, te chupo un huevo todo. Después exigí que a tu hijo, a ver quién es el docente, el horario, la seguridad, a ver. Hay medidas, sí, pero después vas en el auto y no respetás ninguna norma de seguridad, y estás más expuesto que en un colegio, ¿ok? Ese es el gran problema que tenemos. ¿Qué trajeron los reyes? Doral alto, inflación. Inflación supera 10 puntos lo que tenían pensado. La adhesión de Buenos Aires a la ley de riesgo de trabajo, ahí la pueden ver. Ascenso en la aseguradora, lo de Fernando Álvarez a Libra, de Rivadavia, que no lo dice, acá dice el paso de una aseguradora, pero Fernando Álvarez ingeniero, estuvo 37 años en Rivadavia y tuvo un gran crecimiento, hay que reconocer eso y hay que reconocer que es una persona muy capaz. Lo de Albano en alias también, y lo de Iván Ferrando, que pasa a ser de director comercial de la caja a todo lo que es América y Sur de Europa. Un éxito total, la verdad que lo tenemos que ultra felicitar. Y la oportunidad del PAS 360 por 360, no es 360%, aclaremoslo, pero es la oportunidad a qué? La oportunidad para que el productor vea en todo esto, vean todo esto que es hacer ese crecimiento, digamos, ese crecimiento en su cartera. Puede tener empleados, puede tener otros vinculantes, puede tener otros productores que trabajan para él, pero alguno lo que tiene que hacer es garantizar el crecimiento de esa cartera. Por eso le digo que este es el momento para ellos. También que estuvimos hablando, estuvimos hablando de de la ley de riesgo de trabajo, la adhesión de Buenos Aires al sistema de riesgo de trabajo, lo pueden ver ahí en el boletín oficial, leyes, el Senado, la ley 14997, adherirse a la ley 27.348, ley complementaria de la ley de riesgo de trabajo 24.550. No vamos por Daniel Salvador, Manuel Mosca, esposo de Grady González, doctora Cristina Tabolar, secretaria de Administrativa, y Mariano Minol, secretario legislativo. Muy bien. Finalmente se da por dada la situación, y acá se arregla un poco el teo de la estafa, todo el conflicto de la industria del juicio. ¿Qué más podemos decirle? Bueno, la pregunta es, ¿a nadie se le ocurre, productor que siempre está con la comunidad, con los sectores sociales, con las instituciones, de darle una cobertura al turismo? Porque nosotros vivimos del turismo también. A ver que haya un fondo o algo, porque fíjese que sé, si usted lee hoy, si usted lee hoy el informe de Armando Torres, crea el Estado un fondo para atender contingencias ambientales. A su vez hay un fondo para el tema de cuestiones que tienen que ver con agropecuarias, crisis, emergencias agropecuarias, creo que más de mil millones de pesos. ¿Y por qué no queremos crear un fondo para atender a todo este tipo de situaciones, donde haya el Estado o la Municipalidad, aporten? ¿Por qué? Porque les interesa, porque genera ingresos a los comerciantes, las cámaras de comercio, los hoteles, las empresas aéreas. Darle, decirle, quedate tranquilo, que nosotros vamos a evitar que te roben, pero también te vamos a cubrir. Porque no sabemos si todos vienen con seguro de Europa, o salvo que le preguntemos, perdón, antes de salir, el conserje, se hizo el check-in y todo lo demás, el ingreso al hotel. ¿Usted tiene seguros? Porque miren, más allá de que es un lugar seguro, la Argentina y todo, puede haber situaciones. Entonces, eso me parece que es fundamental. Fíjese usted, que la esposa de Marcos Peña, decía que le robaron allá en una localidad cercana a Punta del Este, y el señor le dijo que tenía medidas de seguridad porque no estaba tan segura como antes la zona y creo que el padre de la mujer, de Marcos Peña, ¿qué dijo? Esa zona no es muy segura. Entonces, ya empezamos en un escenario que tenemos que ver, el diagnóstico fundamental. Por último, la licenciatura de seguro con grandes ventajas en la Universidad de la Marina Mercante, ya se empezó la inscripción de la universidad, se reconocen materias aprobadas a estudiantes agresados de carrera de Ciencia Económica, Empresariales de Derechos y Tecnicaturas en Seguros, permito tener la matrícula de Proctor Asesorio de Seguros en forma directa. Esto empieza, creo que, a abril, a marzo o a abril, así que pueden anotarse, entrar a info.udemm.edu.ar o al teléfono 953-9000. Es una forma de... Si usted es Proctor Asesor de Seguros y quiere ser algo más superior a los que manejan aseguradoras, una licenciatura en seguros. Si usted considera que ya sabe todo y nadie tiene que explicarle nada, nos vende seguro de auto, bueno, lo felicitamos, me parece muy bien. Igualmente, si todos saben todo, me gustaría cómo hacen para contestar y responder las preguntas de los cursos que da el ente este, porque, no sé, un licenciado en seguro, no sé si lo sabe tan fácil. La pregunta de quién le hace los exámenes a los Proctor Asesor de Seguros, o debe haber algún lugar donde les copian las preguntas, o se las dan en la mano. Prefiero no seguir hablando de eso. Y por último, la Superintendencia de Seguros de la Nación están pidiendo datos, información en cada área, número de teléfonos, todo lo demás, para ver qué es lo que va a pasar. Y parece ser que enero o febrero dicen que está todo preparado, todos lo niegan, pero algunos dicen, no, va a haber... Vamos a tener que hacer movimientos, dicen el Ministerio de Modernización. La Superintendencia de Seguros de la Nación también porque se les fue la mano con la cantidad de ingresos durante el 2017. Claro, todo fiesta, como la plata la pagan y la ponen otro. Yo tomo personal, cualquiera. Antes tomábamos sin título secundario y a cualquiera, y ahora tomamos a los hijos de los hijos, de los amigos, de los conocidos, y no traemos gente formada. Nada más por hoy, nos estamos viendo de mañana, como siempre, muchísimas noticias, y en realidad lo que hacemos es... Los medios están para informar. Y nosotros no somos 6, 7, 8, que le decimos lo que quiere escuchar el superintendente. No, decimos lo que quieren las... Siempre en prioridad el mercado asegurador, que es el que genera las primas, y el que genera el 0, 6 para que haya mantenimiento en el organismo de control. ¿Ok? Siempre preservar a las aseguradoras y al asegurado, que son dos pilares fundamentales. Y el productor asesor de seguros, en su buena fe, intermediando, creciendo y siendo un excelente y un profesional en la actividad. Nos estamos viendo el día de mañana. Muchas gracias.